Los días de valor de Volkswagen están de regreso con mejores valores en los mejores vehículos de VW, como el nuevo totalmente rediseñado Atlas del 2024, nombrado el SUV del año basado en su estilo, tecnología, seguridad, confiabilidad y valor. Obtén el mejor valor de Volkswagen con el nuevo Taos, comenzando en menos de 24 mil dólares, ahora mismo solo a 249 al mes. No te pierdas los días de valor de Volkswagen. Visita Abdulfrida.com Visita Abdulfrida.com